A partir del día de hoy lunes estuvimos procediendo al reinicio de actividades de atención directa a niños y adolescentes en los centros del programa Abrazo, después de un año y algunos meses, con un protocolo sanitario que nos dio el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Sabemos que muchas familias necesitan también de estos servicios y bueno, con mucha responsabilidad, con la provisión de insumos, de capacitación en los recursos humanos, termómetro, alcohol, tapabocas para los niños, para los profes, estuvimos dando la apertura, como te dije, con un protocolo aprobado por salud, donde nos indican que tienen que haber burbujas limitadas y fijas de niños para cada educador y burbujas rotativas con poco tiempo de presencia en los centros. Y estamos tratando de ir aumentando también la asistencia al programa. Hoy estuvimos también en Cambretá entregando unos 6.500 kilos de alimentos no perecederos y leche para las familias del programa de Arroyo Porá en Cambretá, que creo que es algo muy necesario en estos tiempos tan difíciles. Y anuncio ya que dentro de aproximadamente un mes, la totalidad de las familias del programa Abrazo van a estar ingresando al programa de transferencia monetaria condicionada, abono solidario del programa Abrazo. Vamos a tener aproximadamente unas 220 familias más beneficiaria del bono mensual que va a dar el programa.